En este preciso momento, tengo miles de ganas de contarle al mundo todo lo recorrido hasta aquí. Y es que ahora sé que las veces que me sentí perdida solo fueron pruebas que me puso la vida para enseñarme a caminar conmigo misma. Y que cuando mi brújula fuera lluvia, era necesario entender que no hay primavera sin tormenta. En este preciso momento, me encuentro sumergida en un océano de sentimientos y me doy cuenta de que el mundo comenzó a girar de forma distinta cuando empezamos a ser. Porque fuiste mi primer susurro, todas las ganas de inventar futuros y un baúl lleno de recuerdos cuando dejamos de ser. En este preciso momento, siento que puedo estar a salvo. Porque a pesar de que haya fuego en el tejado y todos mis pedazos estén luchando para sobrevivir al caos, he fabricado un barrio de versos donde encuentro la paz en el desorden. Y aunque ya no crezcan en él, aquellos estúpidos positivos girasoles, están brotando flores nuevas que me inspiran a volver a creer. En este preciso momento, soy consciente de todo lo que queda por recorrer. Porque todavía quedan miles de cartas a tripulantes esperando a ser leídas. Y estoy subida en un barco que me llevará a rutas desconocidas. Porque desde mi ventana espero con ansia volver a emprender el vuelo. Porque desde que mis alas están listas, ya no tengo miedo. Y sé que si caigo, resurgiré de nuevo como la vida del Fénix. En este preciso momento sé que si me siento perdida, que si no me encuentro, solo tengo que revolver entre todo lo que habita en mi cabeza y corazón. Porque somos todo lo que fuimos, todo lo que quisimos, todo lo que soñamos y los ciclos que nos guían. Gracias. 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 Gracias.